hola mis amigos de latina américa en el vídeo de hoy vamos ver cómo hacer lo reset resetear lo procesador de audio taramps pro 2 con 4s en este vídeo vamos ver dos tipos dos maneras de hacer este reset podemos hacer un soft reset así un reset que solamente apaga las configuraciones sencillas y un hard reset que hace un restart total del equipo vamos a ver en detalles cada uno de ellos bien amigos para hacernos los soft reset lo primero modo de hacer su reset es haciendo llamando la memoria de fábrica como podemos hacer primero vamos a lo menos tenemos audio generador de audio idioma guardar configuración y cargar configuración aquí encargar configuración haga clic restaurar configuración aquí tendremos también la memoria 1 la memoria 2 y la memoria 3 pero vamos restaurar configuración de fábrica haga clic confirmar sí ahora haga clic y reiniciando y lo procesador está de la misma manera que se llega de fábrica así tenemos todos sus configuraciones en cero otra manera de hacer lo reset es lo hard reset es un reset más profundo donde se hace todo reinicialización de lo procesador aquí vamos a hacer de otra manera primer punto vamos a apagar lo procesador vamos clicar en un 2 y lo encoder a lo mismo tiempo y encender lo procesador ahora reset general no sin entonces tenemos un hard reset y ahora tenemos que elegir la lengua lo idioma vamos a elegir español y haga clic y ahora lo procesador está completamente reseteado ok bien amigos como vimos en los dos tipos de reset son hechos de manera diferentes pero se consigue hacer los reset del procesador por completo ok así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima